Me duele es México. Quiero compartirles con mucha frustración, con mucha impotencia, con mucha intranquilidad, un hecho lamentable que sufrimos mi familia y yo el fin de semana pasado y que cuando un hecho de inseguridad te toca directamente a tu familia, es cuando realmente piensas que esto no debe seguir así y que es importante compartirlo para prevenir a más gente. Viniendo por la carretera de Guadalajara-León, claro, después de cuatro horas de haber hecho filas para cargar gasolina, casi al llegar a León en el kilómetro 6, justo dos kilómetros antes del nuevo nodo vial que conecta a León con Boulevard Delta y empieza la carretera Salamanca-León, al venir por el carril de Alta sentimos un impacto muy fuerte en la parte baja de la camioneta. Yo pensé incluso que había pegado con algún animal. La camioneta empezó a salir humo blanco, empezó a marcar que nos debíamos de parar. Unos metros después, porque había vallas de protección, me paro en un clarito del lado derecho, estaba muy oscuro, incluso no había ni luz de luna. Bajo a revisar mi camioneta y efectivamente había un golpe tremendo en la parte de abajo que había dañado el motor y el cárter tirando el aceite. Al subirme a la camioneta, llamo desde mi celular a mi seguro de mi camioneta y le comento a mi esposa que marque algún amigo para que pueda venir por ellos, porque estaba el tema muy feo. Estábamos en eso cuando de repente, de manera de sorpresa, del lado derecho de la camioneta, interrumpen dos sujetos con pistolas, tocando en el vidrio, de una manera muy violenta, amenazante. Abren, intentan sacar de la camioneta a mi esposa. Ella por una reacción involuntaria se voltea, les da una patada y es ahí cuando nos encañonan. A mí directamente me apuntan a la frente, a los ojos y con un tono violento nos amenazan y nos quitan todas nuestras pertenencias. Yo lo único que pude hacer fue informarles que venía con mis hijos, que venía con mi familia. Mis hijos lamentablemente vieron cómo encañoraban a sus padres. Ellos nos quitan celular, carteras, bolsa, lentes y en cuanto se hacen un poquito hacia atrás, afortunadamente, gracias a Dios, pude avanzar en la camioneta. Yo quise salir huyendo de ese lugar. Me importara lo que le pasara a la camioneta y 500, 600 metros más adelante, un kilómetro, ya al entrar al nodo vial, se para la camioneta y también afortunadamente, gracias a Dios, el celular de mi esposa no se lo llevaron y pudimos pedir auxilio. Fueron momentos de mucha angustia en una carretera sola. Uno cree que cuando paga un peaje, que incluso ustedes saben que la carretera de Guadalajara a León no es barata, cree que uno está seguro, cree que uno puede viajar con su familia. Ahora resulta que el libre tránsito que marca nuestra Constitución, pues ya está en entredicho porque corremos peligro de andar circulando por las casetas. Al llegar a los federales, llegó una grúa también que nos auxilió. Yo les quiero dar las gracias, no pude ver el nombre, pero ellos se bajaron y estaban temerosos por la zona en la que nos encontrábamos, repito, a seis kilómetros de León. Ellos con sus celulares alusaban hacia el oscuro, bajaron con palos para tratar de resguardarnos. Y pues muchas gracias. Ellos hablaron al federal, hablaron a la caseta. Y también quiero agradecerle a nuestros amigos que sin gasolina, con sus familias, fueron a la zona de los hechos a rescatarnos. Les aprecio con el corazón que hayan hecho eso por nosotros. Muchas gracias. Esto yo les pediría que lo pudiéramos compartir para que todos estemos muy alertas de cuando circulemos en las carreteras de nuestro país. Yo les recomendaría no viajar de noche. Por ahí se decía que siempre que te tiren algo no te pares, pero en mi caso cuando tu camioneta se destruye, pues ¿cómo no te vas a parar? Y además, si tú estás protegiendo tu vida, pues seguirás avanzando hasta donde pare. Ayer el seguro me acaba de informar que es pérdida total, pero eso no importa. No importa todo lo que perdimos. Lo que más importa es que estamos sanos y contando esta experiencia, compartiéndoles esta experiencia. Yo me hago algunas preguntas. Yo le pregunto a Capufe por qué, si saben que ese tramo es peligroso, a la Policía Federal, si saben que ahí en ese tramo, a seis kilómetros de León, asaltan a la gente, ponen, al final no fue un animal, sino fue una piedra, unas piedras enormes las que nos aventaron y estaban interrumpiendo la carretera e hicieron que dañara mi vehículo y nos pudiéramos parar. Si saben por qué no se hace nada. También es sorprendente cómo al presentar nuestra denuncia, porque quiero decirles que sí presenté mi denuncia. Nosotros como ciudadanos debemos denunciar los hechos y los delitos que se cometan. Y en la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, que me atendieron de una manera excelente, que también les quiero agradecer a los funcionarios, ellos también me informaron que no es un hecho fortuito, sino que es recurrente el asalto y a ciudadanos que circulan por ese tramo de la carretera. Pedirle a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Seguridad, pues que tomen cartas en el asunto, que vigilen, que nos den paz y tranquilidad a todos los ciudadanos. Así que muchas gracias a todos los que nos ayudaron. También quiero aprovechar este conducto para compartirles, pues, que salgo de la Conducef. Después de 20 años de servicio, termina mi relación laboral ahí. Y este tema también, pues, con dos hechos, pues, también contradictorios. Primero, con mucho agradecimiento. Son 20 años de servir a la gente y ayudar a mexicanos con problemas de servicios financieros. Durante todo este periodo, agradecerle a mis jefes. Tuve cuatro presidentes, los últimos Luis Pasos, a Mario Di Constanzo. Muchas gracias, Mario, porque siempre confiaste en mí, me diste todo mi apoyo. Gracias a mi gente, a mi equipo de trabajo, mis seis subdelegados, que en seis estados del país trabajan en la Delegación Regional Oriente, a 45 servidores públicos que día a día atienden a gente y ayudan a mexicanos con sus problemas. Muchas gracias. Si los nombrara a todos, pues, hasta se me acaban los megas y no pudiera terminar este mensaje. A la prensa, a todos aquellos amigos de la prensa que me ayudaron a difundir mensajes de educación financiera, a todos los directores de universidades, en fin, a un número de gente que hicieron que mi trabajo pudiera ser exitoso y lo realizara con tanto gusto. Y por el otro lado, pues, también es un poco triste que se esté dando el término de las relaciones laborales de muchos servidores públicos sin una remuneración de ley. La Constitución, la Ley Federal de Trabajo, establece liquidaciones por años de servicio a gente que dio todo por su trabajo. Yo quiero con mucho respeto decirle a nuestro presidente, al presidente de todos los mexicanos, a Andrés Manuel López Obrador, que no todos los funcionarios que trabajan en la Administración Pública Federal son Javier Duarte. No todos los funcionarios somos corruptos. Quiero decirte, presidente, que la gran mayoría, y te lo digo con 20 años de experiencia en el sector público, la gran mayoría de funcionarios que trabajan o trabajamos en el sector público somos gente honesta, calificada técnicamente para hacer nuestro trabajo y yo creo que no es justo que se den las condiciones que se están dando. Me solidarizo con mis amigos del SAT, con mis amigos de Comunicaciones y Transportes, incluso de la propia Conducef a todos mis compañeros. Hay que echarle ganas, la vida continúa. Y si por ahí a la nueva Administración, a la Cuarta Transformación, si pretenden prescindir de los servicios de gente y de funcionarios, solamente los invitaría a que lo hagan en los términos de ley, ya que es lo que hemos ganado con el paso de los años. Así que a todos, quiero decirles que me duele México. Quiero decirles que no es justo que pasen estas cosas en el país. No es justo que a ti directamente veas amenazada tu vida y que, pues gracias a Dios, gracias a las circunstancias, aquí seguimos, aquí sigue mi esposa, aquí siguen mis hijos y vamos a trabajar y echarle ganas para tratar de construir una mejor sociedad, unas mejores familias, pero, por el otro lado, también al gobierno les pedimos alto, les pedimos que nos protejan y que podamos vivir en un país de paz, en un país de armonía. Muchas gracias.